El presidente de México, Enrique Peña Nieto en compañía del gobernador Quirino Ordaz Coppel inauguraron la base militar El South en Costa Rica, que se construyó con una inversión de 3.500 millones de pesos que albergará a la Tres Ra. Brigada de la Policía Militar En su mensaje de reconocimiento a las Fuerzas Armadas de México reiteró su agradecimiento por su honor, valor y lealtad en la defensa de la independencia y soberanía de la nación, y dijo que al final de su sexenio concluye con una misión cumplida. El presidente Peña Nieto arribó a las 4 y 14 de la tarde horas de este martes, en donde recorre el complejo que se edificó en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y que tendrá capacidad de 3.500 elementos con sus respectivas familias. Instalaciones de El South en Costa Rica El debate El gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel fue el primero en tomar la palabra y agradeció al presidente de la República, presidentes municipales, delegados, secretarios y al general Salvador Cienfuegos Cepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, por el apoyo a Sinaloa. El presidente Enrique Peña Nieto durante el acto inaugural de las instalaciones militares de El South. El debate en lo personal este día guarda para mí un momento muy emotivo que me produce un recuerdo familiar muy grato, sus palabras y consejos fueron muy importantes para mí y yo le debo a usted un agradecimiento por la amistad que me ha brindado, dijo Ordaz Coppel en su mensaje al general Cienfuegos. El presidente Enrique Peña Nieto en compañía del almirante Vidal Francisco Soberón Sanz. El debate Peña Nieto realizó la develación de las placas de las instalaciones del complejo militar El South y procedió a la firma del libro de visitantes de la 3ª Brigada de la Policía Militar. Tropas de la Policía Militar El debate al evento también asistieron el secretario de la Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz y el comandante de la 3ª RAA. Región Militar, General André Yeor y Esfocción Van Lissum, entre otras personalidades. Develación de la plaza en las instalaciones militares El debate en su mensaje, el presidente de México reconoció la entrega diaria y patriótica en su última reunión con las Fuerzas Armadas, que ha contribuido a la seguridad y tranquilidad de las familias sinaloenses, que han sumado a preservar el Estado de Derecho. 3ª RAA, Brigada de la Policía Militar. El debate la 3ª RAA. Brigada de la Policía Militar contribuirá a la paz de los habitantes de Sinaloa y Durango, y que se fortalecerá con una mayor confianza hacia la institución armada. El presidente Enrique Peña Nieto firma el libro de visitantes de 3 RAA. Brigada de la Policía Militar. El debate el presidente Peña Nieto realizó un recuento de las obras militares y navales, y mencionó que se han construido 384 obras de infraestructura, 22 cuarteles militares, 5 brigadas de la Policía Militar, 13 batallones, 1 base aérea, 1 cuartel aéreo, colegios militares y una red de hospitales para las Fuerzas Armadas. En su mensaje final, manifestó su deseo de que México continúe creciendo y mantenga su desarrollo para vivir en un país más seguro. El gobernador Quirino Ordaz Coppel da la bienvenida al presidente Enrique Peña Nieto. El debate también dentro de su intervención, Peña Nieto externó un mensaje al gobernador Quirino Ordaz y en particular, dijo que desde la presidencia de la República mantuvo una relación cercana con Sinaloa y espera que la amistad que se construyó con el Ejecutivo Estatal no concluye el 30 de noviembre. En estos momentos, el presidente Enrique Peña Nieto realiza el recorrido por las instalaciones militares del South y posteriormente concluirá su última visita a Sinaloa como mandatario de la nación. En esta nota, Enrique Peña Nieto Sinaloa. Enrique Peña Nieto.